Y ahí les va, una tragedia más Andando con mi chamaca, canta que canta, baila que baila Presumiendo de mi estilo, hoy les platico lo que pasó Le dije a mi noviecita, párate un rato y pon atención Por si no te has dado cuenta, en una vuelta se rompió mi pantalón Ella me dijo sonriendo, no te aguites, me grito Mira que esa rompidita, esta rete chiquitita No se te nota, no se te nota No se te nota, no se te nota Me dices que no me agüite, que no se nota nada de nada Si bailas más pegadita, la rompidita, me importa nada No estando muy convencido, seguí bailando con mi adorada Si me das unos besitos, la rompidita, te juro ya está olvidada Ella me dijo sonriendo, no sientas pena conmigo Mira que esa rompidita, esta rete chiquitita No se te nota, no se te nota 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 Gracias por ver el video.